Le va a pegar y está... ¡Gol! ¡Gol! Y les cuentan, este es el gol que pone el empate Buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol No era bueno en centro, pica antes de llegar a él Le pega de sobre, pique, ¡qué golazo! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir ¡Gol! ¡Gol!